Saludos, buenas bendiciones a todos los victorianos del mundo. Señores, vamos rumbo a donde Paul. Paul no es un gang. Paul no es... No trabaja la esotería. Él simplemente es un servidor espiritual. Y estará contando su historia. Paul bailó muchos años, gaga, en diferentes lugares de aquí de la República Dominicana. Y él va a estar contándonos a nosotros y diciéndonos su vivencia. Es un proyecto nuevo que también tiene a ver con la espiritualidad, ya que es parte de la cultura. Quiero decirle a Ezequiel Molina Jr. Yo vi que en una entrevista él dijo que el gaga no era una cultura dominicana. Ezequiel Molina, tengo para decirte que cultura, escucha la palabra, la cultura no procede de ningún país. Cultura es lo que tú vives día a día. Cultura es lo que tú haces día a día. Hay muchas cosas que son culturales de aquí de la República Dominicana y ustedes la quieren malversada porque por el simple hecho de que nosotros seamos morenos. Y te referiste directamente a los bateyes. Claro, no se va a encender que nosotros somos, principalmente las personas aquí del este, somos hijos de bracero mayoría. Personas descendientes de Haití. Personas descendientes de Haití que vinieron aquí a picar la caña y hoy en día tienen una vida aquí en la República Dominicana. Pero el gaga es un patrimonio cultural de la República Dominicana porque aquí es parte de nuestras raíces. es una forma de vida. Entonces, cuando tú haces algo todos los días, se torna cultura, mi hermano. Entonces, no digas que la República, que el gaga no, no es una cultura Dominicana que lamentablemente suena ignorante. Ya ustedes saben, bendiciones, vamos rumbo donde es Paul, vamos allá. El mayor que tiene el saoco, el hombre también es músico, él va a estar hablándonos sobre eso también. Ya ustedes saben, que sea el que nos explique, rompe. Señores, vamos llegando rumbo a la casa de Paul. Vamos allá. Ver a los hijos de Paul ya, queriendo tirar piedras. Nada, que sea él que nos dé la luz donde Paul va a estar contándonos su historia, su vivencia, lo que él pasó en Gaga, lo que él no pasó y cosas que nosotros no sabemos. Vamos allá. No le voy a dar un chequeado del lugar porque ustedes saben que Paul no es un Gaga. Paul es un servidor espiritual que es lo que va a estar contando su historia. Señores, mírenlo ahí. Estamos en busca de Paul. La primera casa donde fuimos no era donde vivía Paul. Paul supuestamente vive aquí. aquí está. Aquí está. mira el hombre allí. Ese Paul, donde va a estar contando su historia, su vivencia, todas las cosas que él pasó en Gaga. Ay, coño, se está afeitando ahora. Mira. Ay, coño, mira qué bonito. Esto no es muy lindo. Nada, vamos allá. Vamos a conocer un poco de la historia de Paul. Saludos, buenas bendiciones a todos los historianos del mundo. Señores, hoy vamos a tener un conversatorio con el rey de la trompeta, Paul. Una gente que ha bailado Gaga, ha estado casi en todos los Gaga del país. Y hoy él nos va a contar su historia. Y para que ustedes tengan un poco de conocimiento y también aprendan de él, porque él tiene muchas cosas que contar, de vivencia, cosas reales que le ha sucedido a él. Y por qué él, sin ser cristiano, ahora en este momento, ¿verdad? Tú no eres cristiano. Ha tenido, ¿verdad? Como vamos a decir, la decepción de bailar y de participar en cierto gaga. Vamos allá. Paul, hermanito, ¿qué es lo que? ¿Cómo tú estás? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, buenas noches para mi gente de noriano. Para mí es un placer de ver el señor Giovanni aquí entrevistándome de una manera especial. Y te conozco aquí. O sea, tú escribiéndome, diciéndome, Giovanni, vengan a hacerme la entrevista, a ver. Sí, yo tengo unos tiempos ya en eso, pero quería desahogarme. ¿Te quieres desahogar? Sí. Manito, vamos, antes de nosotros entrar directamente al desahogo, vamos a conocer un poquito de tu historia, que es bien linda. Entonces, fue el injusto no contar tu historia y simplemente irnos al lado del desahogo. ¿Dónde tú naces, Paul? Nací en Batel Ramón Gordo. ¿Quién es Ramón Gordo? Nací en San Rafael de Yuba, que no, con mucho orgullo. ¿Tú eres Ramón Gordo, brother? Sí, Ramón Gordo. Somos criados. Tom, ¿en qué se llama? ¿Tú conoces a Tom? De infancia. Somos gente que nació... Titantes, Nonó. Titantes, Nonó, toda esa gente. Son familia. Son familia. ¿Y cómo fue tu infancia ya en esos batallos? Bueno, ya tú sabes que mi infancia, a la edad de siete años, me llevaron para Haití. Mi papá me llevó para Haití porque yo era muy tremendo. Yo agarraba un alambre y a cualquier tigre le fuisteaba un abrazo del padre y me escondíamos en la cama. ¿Cómo haces? Y era muy tremendo. Mi papá me llevó para Haití. En Haití duré ocho años. Me llevaron en 1980. En el 85 murió mi papá. Sí. Y regresé. Mi hermano me fue a buscar en Haití otra vez. Mierda. ¿Y qué edad tú tenías cuando tú fuiste a Haití? A la edad de siete años. Ok, siete años. ¿Y tú puedes contarnos alguna vivencia que tú hayas vivido en qué ciudad, dónde tú viste, dónde te encontraba, qué tú viste diferente en ese momento que tú no entendías? Allá, bueno, mi primer paso, en ese entonces, no es por ahí que vamos, pero mi primer paso en el camino, tú sabes que es en los batallos. Tú sabes, en todos esos cañaverales, en todos esos cañaverales, en todos esos cañaverales, uno se metía en una cañaveral y cortaba una caña. Sí. Pero en el camino me metí en un conuco de eso. Ya usted sabe. ¿En Haití? Sí, que mi tío iba adelante y me quedé más atrás, tú sabes que subiendo, loba, bajando, loba, y me metí un conuco de eso que te diga, ya tú sabes, un jambi, lo le dicen. Ay, mi madre. Cuando cortó una caña, yo pensaba que era pindaria, esa caña grande que venden ahí en la entrada de Villahermosa. Sí. Y cortó una caña cuando mi tío me vio, me vio con eso, me sabes, mi madre, te perdí. Por un pedacito de caña que cortaste en Haití. Me metí en un conuco. ¿En qué lugar de Haití era eso? En Fogred, subiendo ya Fogred. Ya tú sabes que eso es monte y monte. Ok. Sí. O sea, si pertenece a Jacmel, a qué parte de Haití específicamente que estamos hablando. Fogred, es cerca de Fogred de Pe. Es decir, Fogred de Pe. Ok. Sí. Ok. Entonces, ¿qué sucedió cuando tu tío te dice que te perdió por el pedacito de caña? ¿Qué pasó a partir de ahí? tú sabes que me metí un conuco. Desde que se mete un conuco, se queda y no tenía absolutamente nada. Pero Dios estaba conmigo y inmediatamente mi abuelo me conoció. Me dijo, quítate de los zapatos. Y mi abuelo, quítate de los zapatos. Y mi abuelo comenzó en mis pies. Ah, si tú eres hijo mío. ¿En serio? Y me dio una pena. Y me dio una pena y come y lleva. Y mi tío le digo a mi abuelo, mi abuelo me dio una pena. Wow. Entonces, para hacer mucho trabajo aquí en Haití. Ay, me imagino. Si mi hermano no me había ido a buscar, siendo yo de la Batera Ramón Gordo, tuviera muerto. Mi hermano me fue a buscar. Que Dios lo tenga en gloria. Se murió. Sí. Sí. Y, y, estando tú en Haití, yo sé que tú eras ya, le da un muy pequeño, pero duraste ocho años. De siete 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 años. Estamos hablando entonces que tú duraste, ya vamos a morir, hasta los quince, tú estabas en Haití. A los catorce, vienen los ochenta y nueve, ochenta y ocho, ochenta y nueve. Ok. Y ahí comencé a picar gaña en Ramón Gordo. Ay, mi madre. Bro, antes de llegar a Ramón Gordo nuevamente, vamos a seguir profundizando en Haití. ¿En algún momento nos fuiste a fiesta? De prillé, de gaga. En Haití, lo que me gustaba era lo atabal. Era repetir, humbre, 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 humbre. Eso es como Balcan. Sí. Ok. Y me gustó, me contagie con eso. Algo que tú nos podías contar en historia, de algo que tú viste allá inusual, que tú no hayas visto aquí. Bueno, en Haití, tú sabes que es un sitio peligroso. Mi abuelo de antes me mandaba a darle agua a la vaca y siempre estaba en un caballo. Y en un cuatro caminos, un 24 de diciembre, hay una viejita que lo alcancé a ver con siete pollitos. Y los pollitos, le pasamos una pluma así, otra pluma así. Y cuando yo le decía, le dije, si un tía significa vos no matar. Sí. Y esa vía así abajo me tiró un humo más para atrás. Sí. Y ya te sabes, cuando llegué a la casa me quedé con, me quedé callado. Y, pero dormí con fiebre. Y gracias a Dios no me pasó nada porque no hablé. Si había hablado, eso es lo único que me ha pasado en Haití. Pero más de ahí no he visto. No llegaste a ver más nada. Ok. Entonces, ya en el término, tú hablando de la gallina, la señora se volvió gallina, ¿era? La señora se volvió una gallina. Y los pollitos estaban al lado. Y cuando dice, ella hizo así, si abajo normal, que vi con una persona, cuando dice, así que tiró un humo, mire lo que yo vi, siete gallinas con su pollito al lado. Era un 24 de diciembre. Eso en el cruce de Zapit. Ah, en Zapit. Ok. Ya, ahora sí. Cuando eso, tú sabes que mi abuelo, al darme tantos golpes, uno que dice, el profe Aismar, me llevó a vivir con él para allá para Zapit. Es un hermano muy conocido allá en Haití. Ok. Entonces, hablando de eso, ¿tú crees la bruja? ¿Tú crees que existe la bruja? ¿Realmente? ¿La brujería? No, no, no. Las brujas, las mujeres que chupan muchachos. ¿Tú tienes alguna historia que tú nos cuentes de eso? Claro que sí, porque tú sabes que la bruja, la bruja llega ahí y si usted tiene la mente débil, los viejos tú que tienes la mente débil y ellos comienzan a jugar contigo, esa historia. Y si tú eres un niño malcriado, no te van a hacer nada. Pero si, un ejemplo, la bruja, se tira a su casa y ya usted viene siendo una gente muy desordenado, la madre, y ellos hallan el lámplio de entrarle en IT. O sea, ok, según lo que... No, pero según lo que tú me explicas, la bruja, no, 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 ellos eligen a los niños que se portan mal, lo que tú no quieres decir. Yo pensé que la bruja... A la persona más débil, más débil le entran. Ok. Sí. Ok. Lo más débil. Y si, y en todo lo que tú vayas a hacer, si usted le dice, bueno, a mi hijo no le va a pasar nada, no le pasa nada. Si no está bañado, pero si no está bañado, y cuando usted comienza a pelear con uno, entonces agarran en el alma de mí. Eso es lo que pasa en ahí. Ok, entendí, ok. ¿Y aquí entonces? ¿Tú crees que aquí...? Aquí por igual. ¿Aquí ha pasado? Sí, aquí por igual. ¿Tú crees que haya bruja también? Bueno, yo creo que usted está en ese lugar. Creo que yo estoy tan emocionado, voy a sudar, sí, pero voy a poner mi... Usted va a poner tu traje. Sí, claro, voy a poner mi traje, porque imagínate, eso no es... Señora, el hombre va a poner su traje, miren aquí. Voy a poner mi traje, porque eso es algo muy llamativo. Sí. La emoción no me deja, pero esa historia, tengo que contarlo con eso. Ok. Pero quizás con eso me puedo liberar un poco. Ok. Vamos a ver cómo va. Ok. Estamos conociendo un poquito más de Paul fuera de los gagas que muchas personas no la conocen. ¿Me entiendes? Paul, llegaste ahí a la escuela, estudiaste aquí todo. Wow. El hombre está bonito, el hombre está bonito. Ay, mamá. Yo también de escuela. Oh, hasta... Ah, pero tú tienes tu traje y de todo. Sí, sí, sí. Ese traje me gustó. Pero tú pareces un papá bocó. Tú pareces un papá bocó. Ahí sí. Paul, eh, bueno, ya para no salirnos del tema, vamos a introducir, porque yo veo que tú estás desesperado por tocar tu tema. Paul, cuando tú llegas de Haití, ¿verdad? Llegaste de Haití. ¿Qué más hicieron contigo? ¿Qué hiciste? Ya tú tienes 14 años, ya tú eres un adolescente. Empezaste a picar caña. Bueno, cuando salí allá, tú sabes que si no picaba caña le quitaban la casa a mi mamá. Y tenía que, a los nueve, a los nueve y ocho años ya estaba yo picando caña. ¿Con ocho años? Claro. Yo llegué con edad ya de ayer de Haití, o sea, ayer de Haití yo vine con 14 años. Sí. A los nueve, a los nueve años yo podía hacer ese trabajo, pero a los 14 años ya me metí a picar caña. Y los muchachos se incomodaron conmigo. Bueno, te puede decir, allá tenemos al Pillo, que nosotros peleábamos mucho, el difunto Julín, esos son los hijos de Vistera, peleábamos mucho, ellos en Batallera, muy gordos. Y ellos, como una persona que es nacido y criado en la República Dominicana y que tú te ponías a picar caña, pero si no lo hacía, sacaba a mi mamá de ahí. Ya yo estoy entendiendo. de ahí picando caña, agarré una manguera, le pegué un pedazo de galón, lo amarré con soga, robé un pedazo de tape, le pegué un pedazo de tape, cuando se la tape y rojo no había tape y negro, casi mente, y comencé a tocar. Cuando la carreta, cuando estábamos en remate, la carreta, venían lleno de gente. Y en el cruce pitaba. Hay un viejo que le dice en Chapotón, llega allá. Señores, ya están escuchando la historia como el hombre se ha hecho famoso. Chapotón me dice, bueno, ese muchacho, tú verás que yo te voy a comer. Me dice, pues eso sabe que ese ahora lo vio más duro, ya. Sí. Tú verás que yo te voy a comer porque mira, cuando yo me estoy llegando así, si yo voy a encontrar a mi mujer en algo, no lo voy a encontrar por usted, Diablo, que tú lo anunciabas. Claro, entonces yo seguí con mi trompeta y comencé con mi trompeta, ya tú sabes, ya tú sabes que eso es mi criollo, no la he dejado. Sí. Y comencé con esto, primero, que tiene muchos años, pero me enseñé a la trompeta, pero me enseñé a la trompeta. Yo le tengo un nombre a la trompeta. ¿Cómo se llaman? Se le llama la Chihuahua, y este es el pato de Alemán. ¿Qué es su nombre? ¿Pero por qué el pato de Alemán este? Explícame. Tiene su tono diferente. Oh, mira, mira, mira. Entonces, yo he cogido esa rutina, el robot, he cogido esa rutina en la realidad, y el señor trombón, eso es para tocar tíxito también. Pero vamos, vamos a llegar ahí, porque yo sé que antes de tú llegar a todo esto, aquí hay una historia por detrás, que nosotros no podemos saltarla. Sí. Cuando tú, el primer, ya tú estás con 15 años, tú agarras la primera manguerita, y la alma, y empiezas a anunciar. Seguro. Tú vienes, si estábamos en la caña, vienen corriendo y poniendo habichuelas, que no tenía gas, no tenía carbón, y no tenía tiempo, y lo encontraba pelando habichuelas, pero lo encontraba en algo. La encontraba en algo. Pero esos viejos me iban a joder. Entonces después, comencé a envidiarme de uno, que dicen Juancito, porque uno se envidia de uno, uno lo puede así, pero así. Porque yo tenía miedo a un conmigo, con esta que lo, comencé con eso. Entonces Juancito, Juancito me vendió una hornética de esa. Y ahí me hice famoso, comencé a tocar. ¿Desde ese tiempo? Sí. Te estoy hablando cosas, del 89. Wow. 89. Todo eso es Ramón Gordo. Sí, en la historia todo el mundo lo sabe, que no es mentira. Bro, y tú tienes algo que decir de Gallito. Gallito. Señor Gallito. Sí, era de Ramón Gordo. Cuando esa gente estaban bailando, tú sabes que, ellos me enseñaban muchísimas cosas, de Gallito. ¿Tú tienes alguna historia de él? ¿Tienes alguna historia de él? Claro, Gallito me curaba comer, porque Gallito era un viejito tuerto, pero un viejito rápido, un viejito que, que tiraba unos piquetes peligrosos. Ese era mi abuelo, sí. No me digas una cosa así. Sí, Gallito era mi abuelo. Claro, claro, claro. Pues bien, brother, entonces, ok, cuando ya tú, los tigres te quieren matar por la trompeta, ¿y en qué momento ya, Paul decide, dice, voy a entrar, voy a hacer mayor? Mira, hermano mío. ¿Y cuál fue el primer gagá? Ah, ok, cuenta, cuenta. Es historia de la trompeta. Ajá. Salí de allá, del bateo y huyendo, porque tuvo un problemita, con un muchacho, por una muchacha. ¿Por la trompeta? no, no, por una muchacha, que me lo quitaron ahí, y me incomodé, esto yo, por un poquito más, a esa muchacha, y salí de ese bateo y huyendo, porque le di con el gavilán de la sala, lo tuve al matar. ¿Con el gavilán? De la sala, y salí de batera, con un gordo corriendo, hasta el cruce de venerito, a pie, hermano me trajo aquí, a pie, a pie, del cruceramongordo, hasta venerito, corriendo. Se está hablando más de 2 kilómetros, 2 o 3 kilómetros. Pero yo pensé que yo había matado a ese muchacho, entonces yo, el pendejo, cuando volví otra vez al bateo, cuando volví al bateo, me metieron preso, y de ahí, aquí, ya tú sabes, que salí de allá del 92, o 92, 93, y conseguí trabajo allá en Casa del Campo, y, comencé con mi rutina, el primer gaga que yo llegué a bailar, el gaga de Lidia, claro, que Dios lo tenga en la gloria, Lidia, primer, la segunda vez que nosotros salimos, salimos 73 mayores, si es mentira, Dorito, o, 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 73 mayores, pero yo no bailaba, cuando salí primer año no bailaba, lo que le tocaba trompeta, yo nunca le he hecho un daño a una gente en gaga, yo siempre, eh, en un gato bebé, la historia mía es poner todo el mundo alegre, a recalizar, a gozar, ahí voy, de ahí donde Lidia bailé como 3 o 4 años, Lidia me compraba mi tenis y todo, una competencia de Lidia y Antonia, ellos competían en ese tiempo, que bueno que le hable de competencia, para que la gente sepa, que los gaga siempre han competido, mencióname eso, full, Antonia se fue con música, y Lidia, los muchos comenzaron a, los muchachos comenzaron a, ah bueno venda la cosa, los muchachos comenzaron, a boca tubo, a boca tubo, porque salió los 73 mayores, y Antonia cuando se salió con 50 y pico, entonces Antonia estaba en competencia de Maggi, eran los dos gaga peligrosos, aquí a la romana, y no se encontraba, no se encontraba, en qué gaga tú estás en ese momento, bueno yo estoy en el gaga de Lidia que tiene 73, que es de la pampara, si entonces ya hay el difunto, cuando yo estoy tirando trompetas, para, 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 con la trompeta, y viene el difunto, el hermano de, de, de modesto, de modesto, modesto y Giorgi, bailando, el viejito, era mala fe, bueno, tiró un perro así abajo de los pañuelos, y le tiró un fuetazo, no te voy a decir que mayor, le tiró un fuetazo, un mayor de ese mayor, cayó, comenzó a tirar espuma, 73 mayores, eso fue por ahí, pero estaba vivo el mayor, el mayor murió, pero no murió de eso, ok, pero el mismo lo sanó, le tiró un por vaso, un fuetazo, no te voy a decir que mayor, porque en la red de uno cuenta, el mayor murió, bien por ti, el mayor murió, pero, el mayor, yo siempre hacía esa historia con él, antes de morir, el tiró un fuetazo, todavía tú no eres mayor, no, no era mayor, ok, entonces Lidia salió, Lidia cuando salió, ya 73, ya tú sabes que vamos subiendo, ya tú sabes, pero espérate, hay mi madre, pero excusa, 73, dame decirte algo, a nivel de, de, de Gaga, Lidia, cuál era más dura, o cuál la gente seguía más, porque hay un error, Lidia, Lidia caminaba, entonces seguían, en ese tiempo, seguían a Lidia, más que Antonia, pero Antonia tenía uno mayor, más paso fino, que era el difunto Sadraco, que era, ya sabes, todos esos muchachos de allá, que se murieron, gente de gloria, toditos estaban tocando tamboras, tamboras de petillo, ya tú sabes, gente que saben de gaga, toda esa gente de boya, que tiraban piquete, tan al de Lidia, al de Antonia, sí, entonces el difunto Sadraco, estaban de Lidia, ay Dios, que era uno de los más duro, de aquí, como quiera habría más yo duro, y eso, esa gente era en candela, entonces yo cogía mi candela, ahí cuando, tú estás mirando, medio, medio uno tira, voy para boca chica, con la trompeta, es el primer golpe que tiré, voy para boca chica, voy para boca chica, tira lo tiro, tú lo tienes ahí, señores, oigan, el primer golpe de Paul, el primer golpe, el primer golpe, el primer golpe, el primer golpe, vienes creciendo con mala fe, vienes creciendo con mala fe, y de ahí, buscando fama, oye, de ahí de Antonio bailé, de ahí de Antonio ya comencé a dar paso en un gaga diferente, pero, pero espérate, estamos hablando de la trompeta, en qué momento tú decides ya, ponerte tu pañuelo, y decir asumir el compromiso, al de Antonio, tú no, tú no fuiste para el de Lidia, que era el gaga de los tigreales, a la de Lidia, era novato, pero al de Antonio ya comencé, a mirar a Kalim bailando, porque Kalim está ahí, Kalim era mayor, Kalim era, pero Kalim era un mayor fino, mayor encantado, mira, saludo mi hermano Kalim, él se convirtió, un saludo muy especial a mi hermano Kalim, pero si usted se convirtió, usted está en un camino real, pero si usted se convirtió, usted se convierte, y vuelvo otra vez, va a tener que pedir perdón, por eso que estoy aquí, si usted se convierte, usted vuelve y pierde perdón, en la realidad, eso no puede salir en cámara, yo soy, me convertí por este muchacho, es por tu hijo, que vamos a llegar a esa historia también, oye mi hermano, cuando usted, se ve en condición, bailando, un día dejé de bailar, porque ya yo andaba mucho a cagar, he bailado en el gagá de Lidia, de allá donde Lidia, bailé en el gagá de la ceja, de la ceja vine a caer, al gagá de Santa Marta, ahí comencé a escoger brillo, y nosotros, ella tenía, ella comenzó una comparsa, y comenzamos a tirar para adelante, y de ahí me dice, bueno, yo voy a comprar el solarcito ahí, y ahí comenzamos, ajá, te escucho, comenzamos, a trabajar con Marta, pero yo, como malagradecido que soy, me fui, a bailar para la ceja, la dejé, de nuevo, volviste a tu radio, porque si yo me quedo con Marta, yo había sido otra gente, yo se lo digo, porque hay veces, tú dejas lo que tú tienes, en tu casa, para ir por otro lado, entonces, por otro lado te tratan peor, porque no te conocen, ya de Marta, yo hice que habla con todos los muchachos, bendiciones para ella, también bendiciones para ella, entonces, de ahí donde Marta, bailando ahí, bailando ahí, me fui para la ceja, de la ceja, caían de Moreno, ahí fue que yo vine a comenzar, a coger mi pala, también, pero mi hermano Moreno, me dicen Moreno, mira, no tengo que mental eso, pero el orgullo, comienzo, me dice, ni los toros, te me quitan, yo animo en el equipo, ya de veces, se me zafa un, un coro, tú me entiendes, yo, ha dejado esa diversión, me zafa un coro, de mambo, bueno, mira, ni los toros, te me quitan de ahí, entonces, comencé, el historia más fuerte, ahí que yo voy a terminar, ok, Moreno comenzó, conmigo, vaya aquí, coge la medida, ya yo comencé a sentirme bien, eh, oye, tú eres mío, él tenía una sella con los anillos que él me hacía, y hoy en día, quiero caer ahí, Moreno llegaba, con los poderes, arriba, yo quiero que los demás que hacen gaga, entiendan eso, respetar, lo último, tiene que respetarlo, que es lo que respeta, encontró, con un, un motor, hizo así con el anillo, el gaga se apagó, cuando él va más para adelante, él tiraba ese, ese canto, que yo me recuerdo, dijo, ya voy, criminal, ya voy, criminal, se va, 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 ay, y cogí muchas cargas, allá de Moreno, llegué allá con dolor de barriga, la señora de, de Betten, me dice, te voy a ayudar, con una cuchara, me dice, toma, cómete eso, y esas son gente, que yo no tengo aparte, sí, ya fue lo que sí, entonces, yo quiero terminar la historia, y que la historia es larguísima, bro, excúsame, excúsame, no podemos terminar esa historia, siéntate, siéntate para que tú te tranquilices, bro, eh, pregunta que te hago, vamos a volver a las raíces, porque tú empezaste del final, yo te voy a llevar allá de nuevo, oye ahí bro, cuando tú estás donde Lidia Caravaggio, ¿verdad? Lidia, eh, vamos a volver para atrás, porque tú te, tú te embalaste, tú saltaste mil años, para llegar donde las geltas, son, ya, ya casi, en tu retiro, eh, cuando tú llegas, a donde Antonia, ¿cómo era Antonia? ¿cómo se caracterizaba? ¿qué hacía? Porque Antonia, donde no tuve la oportunidad, no recuerdo que tuve la oportunidad de conocerla, pero una persona respetada, bueno, era una persona respetada, ¿tú tienes alguna historia de, 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 de eso que haga, del primer día cuando tú saliste, que tuviste, cosas que tú no sabías, si cogiste un polvo o no cogiste, ¿cómo te defendiste? Bueno, la difunta Antonia, cuando salía, preparaba a toda su gente, ella, cuando tú ves que ella agarraba un cigarro, prendía un cigarro, y hacía así, y había que cogerle miedo, ahí, siendo reina mayor, mira, yo no quiero a porquería aquí, no quiero coro con gente aquí, no quiero problemas, y ella se hacía así nada más, y todo el mundo tenía que respetar, y, y, y quedarse en su lugar, y la señora Antonia es una señora muy respetuosa. Pero, ¿tú tienes alguna historia que tú nos cuentes de algo, de, que pasó en algún gaga, estando ella ahí, y se evitó, una historia del gaga, en sí, cuéntame. tú sabes que, eh, Antonia cuando llegaba, cuando llegaba allá a Consuelo, ajá, cuando andaba en un camión rojo, en ese entonces, cuando llegaba a Consuelo, él alquilaba una guagua para la reina, y los mayores, todo esto es un camión, ya tú sabes, cheno, sí, cuando se trataba de guaguita, no guagua, eran cambios, no que se usaban, un camión, si, todavía se chofer anda por ahí, y cuando llegaba allá a Consuelo, había que darle su respeto, y el gaga de, el gaga de, de la rata, sí, un gaga muy caliente, y allá de Consuelo, y siempre daba su respeto, respeto, ok, ok, bro, pero, en ese tiempo, de Antonia, de gaga de Magdalena, gaga de la ceja, cuál fue uno, de los exponentes, más duro que tú tuviste, o sea, lo que me refiero, porque, tú hiciste un nombre, aparte de que tú tenías la trompeta, tú como mayor, te diste a respetar también, porque yo recuerdo, que cuando yo tuve la oportunidad, de verte la primera vez, fue Magdalena, en un gaga, en Semana Santa, y yo oía a todo el mundo, paul, 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 y quien es paul, no, pues el difunto Simón, eso es lo que yo quiero, el difunto Simón, ayer Magdalena, cuando el difunto Simón, viene tirando pañuelo, ya tú sabes, él no andaba solo, y salía en la ceja, vi a Villalona, que bueno, usted, mírame, lo felicito, vi a Villalona, con paso dominó, Villalona llegó con paso dominó, esa es lo que yo quiera, que tú llegara ahí, agarré ese paso dominó, tú sabes que estudio muchas las cosas, porque yo le robo cualquier paso a un mayor, y le coge un paso a un mayor de allá de, se me olvidó como le llaman, no es Dominguito, no, otro morenito de, de que batey, de Agua Blanca, le robo un paso, allá ande Lidia, bailaba ese morenito, él bailaba duro, uno que siempre sale con los salvadores, no es Salvador ni Dominguito, sale con Mercedes, si, con Mercedes, con el morenito, saludo a Mercedes, el morenito, cuál es ese, ya un señor, un morenito que sale con Salvador, que sale junto con Salvador, que sale junto con, con, con Kiko, y sale con este muchacho, de Dominguito, está bien, le robaste un paso, le robó un paso, y lo mezcló con el dominó, ay, dije, podemos hacerlo, para que la gente ve, ¿eh? ¿Cómo, cómo era el paso dominó? en la cea, cuando viene el ganado, de la ceja, el sendío, viene Simón, tirando, así mismo, y yo, le agarraba así, le daba, con el paso dominó, ay, coño, y le hacía los pañuelos así, y decía, pero venga, cuando le hacía así, ay, coño, le hacía así, compañero se reboteaba, entonces, el difundo, si vos me agarró, mi abrazo, me dice, ¿a dónde tú aprendiste el enorme? es que yo bailo con los seres, yo bailaba con ser de mi mamá, le decía, ok, y por eso, el emoción, me hizo ponerme a ponerle, le está dando el honor, a Ogurye Uy, ok, con gracia a la misericordia, paula, entonces, cuando, pero en algún momento, no llegaste a piqueteate, tú hicimos, ustedes dos, ahí, sí, porque tú sabes que el único, que Simón me llevaba bailando muchos pañuelos, pues yo era flaquito, sí, he engordado muchísimo, porque bebo jugo, es mucha mamá, sí, y eso me, te ha hecho engordado, ok, entonces, en ese momento, tú tienes alguna historia de, vamos a suponer, en el gagá de la ceja, que tú llegaste y viste cosas inusuales, como mayor, y también yo quiero que tú cuentes, cuáles son las preparaciones, de un mayor, de la antigua, que se necesitaba en antes, para salir un gagá, no, no, no tiene que buscar nada, o sea, no tiene que ir al monte, a buscar, a buscar la hoja de tres palabras, tú vas a pagar, sí, y tú vas a pagar, y buscar el gran jumbo, y buscar vinibin, y otro condimento más, y tú preparas tu cosa, y más a tu cosa, guacacá, es ahora que yo veo que la gente, oye, la botánica, no, ya, usted le daba el toque con el tabú, y, el tabú, de agua florida, no, agua florida, el tabú era de agua florida, ok, de darle toque con el armoniaco, y preparaba su cosa, sí, oye, para que otra persona, no puede tirarte lo malo que tiene, ok, entonces, eh, se dice que ustedes, los mayores de antes, iban al cementerio, es mentira, entonces, ellos iban al cementerio, pero yo embocaba, ¿cómo embocarlo? ¿Nunca llegaste a bailar con muertos? No, un misterio, lo sentía, tú veas ahorita, cuando estabas bailando, lo sentí, ok, ok, porque eso es lo que hace, los misterios, usted se emociona, tú lo sientes, ok, como entrevistas que yo oigo, que uno puede tirarse uno a otro, que los misterios no se tiran, no se tiran los cachos, uno a otro, exacto, usted tiene que, tratar de todo el tiempo, estar por abajo del otro, nunca diga que el otro no sirve, no sirve, exacto, tiene que estar todo el tiempo con ellos, todo el mundo unánime, si, pero si tú dices que en un ejemplo, que el otro no está, entonces, te daña lo tuyo, exacto, porque los toitos te van a caer atrás, entonces, siempre le digo, que los misterios, siempre, van bien, es que te dan fuerza, ok, que es lo que tiene que hacer, lo primero, tú sabes que el cuatro caminos, el alej va, si, tú tirales va, y cuando tú llegas ahí, un canto durísimo, de antes que no puedo dejar de tirártelo, tíralo, tíralo, de ser Nicolás, papá, lima, lima, pum, y cuando tú tiras ese mambo, de jugar y ver, de jugar y ver, de jugar y ver, de ser Nicolás, de Nicolás, papá, lima, lima, pum, y tú estás esperando, cuando brota el sol, ahora los muchachos de ahora, y pómelo ahí, que te lo va a partir, yo creo que ese no es así, ellos tienen pasos, reggaeton, enturan todo el dato, tienen sus pasos, pero en antes, ustedes no mezclaban con bachata, los bailes también, ¿por qué? merengue, yo te dije que yo robaba el paso dominó, entonces, pero ahora lo cae en el móvil, y yo en la bunda, otro vez, y el muchacho tiraba un paso, y que así, y cuando yo agarraba, le tiraba así, él pensaba que iba así, y me iba con el dominó, y cuando me iba con el dominó, le iba así, y cuando me iba con el dominó, y cuando me iba con el dominó, y cuando me iba con el dominó, le tiraba así, y yo me iba con el dominó, así, y nada más, tú tienes que hacer así, nada más, dale, robate eso, así, y no solo pañuelos se riegan, entonces ahora hacen demasiado fuerza, porque yo bailaba con mi teño, ok, el que baila con muertos, ajá, va para el cementerio, cuál es la preparación, si, hace su trabajo primero, en los cuatro caminos, tiene que ser, que le coge más de siete caminos, y va para el cementerio, pero que sucede, hay muertos para mamá, aunque tú encuentras, cuando tú comienzas a bailar, mira, y está, es muerto para mamá, y está, y entonces el otro, el otro, matando, ay, el otro tirándote paso, ya, ¿me entiendes? son el bule, el otro tirándote paso, te va a joder, el vuelto se cansa, pero misterio, no, tiene fuerza, si, es verdad, si tiene lógica, yo era como con Jehosh, cuando tiraba en ese canto, era un petró peligroso, y no es con maná, yo lo invocaba como, un aro, que mi mamá me dio eso como secreto, albahaca, un túmano, agua, poste rojo, bermuda y blanco, y vámonos para encima, ah, mira, tú ediste un punto bueno, yo no sabía que, también se podía hacer un puerto, para mao, para mao, esos tigres que tú lo vienes arroncando, no sabe bailar, si tú, busco un muerto que no sabe bailar, tú vas a pasar el vuelto, para el diablo, cuando tú te trata de petró, porque te dicen, hay dulce, y hay petró, si es mentira, me pueden de mentir cualquiera, si es mentira lo que estoy hablando, ahora, los dueños de la obligatoriamente, tienen que buscar su muerto, los dueños de la busca su muerto, hay que estar frío, pero como lo calienta, con el fuente, porque yo lo buscan todo, y que, y que, rápido, yo un dulce, un amado, un dulce, un amado, ok, pero cuando tú, que se fuese sonando, es que está, es que no quieren bailar, no quieren bailar, y le están dando fuente para bailar, recubando, tuve que canta una mala palabra, me pago a lo mío, porque ahora se usa mala palabra, como la que te lo hago a ti, y, y ya tú sabes, entonces yo, cuando yo tiro un mambo, que me gusta muchísimo, ese mambo, que le dicen, va a ponerle mambo, Selena, dale tu mambo, Selena, dale, va a ponerle mambo, Selena, ay, ay, dale mambo, dale, va a ponerle mambo, Selena, te doy pelota, Selena, dale, va a ponerle mambo, Selena, va a ponerle mambo, Selena, es que me lo roba, se lo dio, porque ya esto lo tiene ahí, ya lo saben, y tenemos otro también, del mambo, que dice, rompe, rompe, ella está aquí, ya rompe o rompe, ella está aquí, ya rompe o rompe, ella está aquí, ya, esa misma es cual de fogueo, ella está aquí, ya le gusta, ya le gusta, ya le gusta la gasolina, ya le gusta, yo bailaba, de antes, era para piquetes, mujeres, sí, claro, mujeres, venga, hablando de eso, tú estás en la ceja, cómo, cómo, cómo ustedes hacían, porque eran gagapié, cómo eran los movimientos, se pagaba, ustedes, como mayor cobraban, desde septiembre, en el tiempo que yo bailaba, no voluntario, pero qué buen tema, que usted tocó, no, que yo soy un profesional, eso está, eso está, mira, es un libreto que yo tengo, este rabino, ahora pagante, ahora mismo, es, es los músicos que pagaban, pero cuando se trata, es mayor, le dice, mira, tú vas a buscar tu cuarto, y un mayor cachículo, no vas a ir a jugar, si tú sabes bailar, tú vas a buscar tu cuarto, dice, mira, yo tengo derecho, de pagar los músicos, en la ceja, comenzaron a pagar los músicos, escúchame, de qué año estamos hablando, para que la gente sepa, estoy hablando, cosa del 97, ya, que comenzaron a pagar, 97, ya comenzaron a pagar, ya en el 97, los músicos, lo mayor no, lo mayor no, ok, lo mayor no, es ahora que tú ves, que tienes que comprarle, el pañuelo, comprarle esto, algo mayor, si tú tienes, bueno, me sacaba, otra cosa me sacaba, cada vez que está llegando, Semana Santa, me sacaba, como, como, cuéntame, número, te sacaba lotería, ok, desde que estaba llegando, Semana Santa, esa era el dinero, para tú comprar tu pañuelo, claro, y tú tienes tu pañuelo, todavía, no, no la pregunta, tú sabes que me convertí, vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí, tranquilo, ok, me había convertido, pero no soy cristiano, no, yo sé, pero vamos a llegar ahí, como quieras, entonces, en algún momento, como ustedes se llevaban las mujeres, si ustedes andaban a pie, era un gagapie, en la ceja no salía a pie, ah, en la ceja, en la ceja nunca salía, de la escuela, cuando mataron al difunto, el hijo de Ovidio, ah, no me recuerdo, ok, ese muchacho pagaba la guapa, y después llegó Memeko, y llegaron Antonio también, ese hermano, es la madre de Memeko, comenzaron a pagar guagua, llegó Tony Santana también, que es un tronco, saludos, Tony Santana, sí, sí, claro, en ese entonces, tú sabes que se ganó, se cayó, siempre daba su, o sea, que el gaguelas, llegó Mulu también, y Roldán, y toda esa gente, el gaguelas siempre ha sido rico, esos son patrocinadores, como patrocinadores, ok, todo el tiempo, llegaron como patrocinadores, entonces, tú como mayor, cuál era el código, que las mujeres usaban, o tú, para llevarte a las mujeres, porque eso hay que saberlo, porque tú era mayor, y un tipo matando, en ese momento, tú como una cerveza, y cuando el mambo, está con la cerveza, y que la cerveza, botando el puma, pero una pequeña, entonces, bueno, tú tiras un paso, y esas mujeres vengan, tienen sed, tú le dan fuente, le dan un trago, y la venta mala, un compromiso, un trago, diablo, con un trago, ya estás a tener un compromiso, el que fuma, le dan un cigarro, a ver, no sé si el no es tan bajo, pero tú sabes que, es para traerlo, es para traerlo a usted, para traerlo, exacto, pero otra cosa, no hacía, otra cosa no hacía, yo veo mucho mayor también, que ellos agarran, bailando, como yo te digo, que yo bailo con cero, hasta que no pasaba el agarre, yo no buscaba una mujer, yo me acostaba, por todo, yo buscaba una mujer, para acostarle encima de mi pañuelo, o sea, te refieres a Semana Santa, nunca llegué, Semana Santa, Jueves Santo, Domingo Santo, nunca acostó una mujer, encima de mi pañuelo, por ahí yo tenía mi carga, o sea, que tú nunca, nunca llegaste a tirarte para la caña, con una mujer, no, en serio, no, yo hacía mis zapatas, hacía mis zapatas, y yo cuando veía, qué es lo que, y me metía para el suazo, y me metía por donde quiera, pero, ahí ya tenía mis zapatas hechas, pero en el de acá no hablaba así, o sea, para que la gente pueda entender, él hacía, sus contrataciones temprano, él contrataba temprano, él amarraba, él amarraba así, es un proyecto, Julio II, venía, mira, lo amarraba, yo encontraba mujeres, que me compraban cerveza, una vez, me vi 57 cervezas, yo tenía 57 cervezas, chiquiado, en los tres días, lo iba contando, y tanto, el por tanto, y lo importante, contando, y me daban cuarto, y lo amarraba españoles, entonces al otro, en el otro año, encontraba esos cuantos amarraba ahí, que se te olvidaba, se me olvidaba, que tenía cuanto amarraba, desnudo, en mi pañuelo, porque yo no aportaba mujer, en mi pañuelo, en mi pañuelo, si tú te acuerdas, que tú tienes que hacer, tú acuerdas a una mujer, en los pañuelos, tú estás presente, por eso que tú ves que los mayores, buscan muerte, entonces tú te pones, acuérdate con una mujer, sin saber la oración que tú hiciste, para buscarle esos muertos ahí, entonces usted viene, y acuérdate con una mujer ahí, entonces los órdenes que no tienen muertos, te pasan error, hay que estar el problema, es el conocimiento que yo le doy ahí, paul, como cuánto gaga, tú puedes contar que, que yo bailaba así, en todo en general, cuánto gaga, bueno, he bailado, te digo, el primer gaga que yo he bailado, he bailado en el gaga de Lilia, si, el gaga de Ramón Gold, lo que le sentimos con, bailé ahí, tocando trompeta, grande Antonio, me puse los pañuelos a lo último, porque ya yo estaba tocando, a Caliente, dije, que Calín era un muchachito, y tenía el, Calín era el papá, era el papá de los muchachitos, y yo era trompetita, que Antonio me, me daba algo para tocar la trompeta, pero salían de Lidia, sin Lidia tenía problemas conmigo, en todo lo que yo sabía, no es que tienen problemas conmigo, es un problema con ninguno, es, es salir lo que vas a ir conociendo, te voy a seguir ese tema, para no bloquear ese tema de ahí, ajá, entonces, de ahí donde Antonio, yo bailaba en un gaga de Tibule, iba a bailar en un gaga de Tibule, señores, estamos en vivo, en vivo, iba a bailar en el gaga de Tibule, pero quemaron la bendita bandera, según la gente, o en que año fue eso, no me recuerdo el año, eso fue en Guaymate, un Guaymate, no en el cruce de bandera, y le quemaron la bandera, llévatelo, llévatelo, si, seguimos, quemaron la bandera, en que sitio fue eso, ellos dijeron que quemaron la bandera, ellos dijeron que lo quemaron, pero, no fue que lo quemaron, di que lo, di que hace una gente lo pisoteaba, en ese entonces, ok, pero yo estaba preparado para bailar de Tibule, en ese entonces, estaba recogiendo a gente en el 6, por donde quiera, y de ahí, me quedé ahí, donde, andé o no, sí, andé el loli, que el olio es cristiano ahora, sí, y Tibule y no, no eran juntos, ese es el tiempo, sí, todavía, tú bailaste Gagá con ellos, yo iba a bailar, yo iba a bailar con mi gente, y no pude bailar, porque eso estaba caliente, y me fui para la ceja, otra vez, me fui para la ceja, terminé de bailar, o sea, que el Gagá que más tú bailaste, fue en la ceja, sí, el que el Gagá que más bailé, fue en la ceja, fue en la ceja, llegaste a salir en Magdalena, Magdalena salió un año, y con Alice, sí, con Alice, y Simón, sí, pero tú tienes alguna historia, del Gagá de la ceja, de algo que haya sucedido, por ejemplo, se encontró con otro Gagá, ¿cómo era cuando? Ay, con el Gagá de la ceja, ajá, Domingo, Domingo, el Gagá de la ceja bailaba, no en la ceja, cuando estaba novato, pero tenía, Petroce fuerte, les digo, cuando llegamos allá, el Gagá de la ceja bailando, que usted sabe, que pasó, pasó en la historia, cuando, Domingo, el Gagá de la ceja, jalo el machete a uno, y chocó el machete en el suelo, a jalar el Gagá, y esos muchachos de San Pedro, comenzaron a tirar, a tirar fuertes, machete, y tiros, y todo la vaina. ¿Pero en qué año estamos hablando? Te estoy hablando cosas del 2003, 2004. Como 2006, 2007, así no, 97 para allá, ese fue el 97, 98. Y ya había alma, alma de fuego en ese tiempo, en lo que haga. Imagínate. Y cuando vine a Pestaña, que tenía una botánica que me quité toda la joven, y eso sí, mire el tiempo que usted me tiene, entrevistando ya tú sabes, gente corriente, gente cayendo presa, eso es lo único que él hace, el episodio que ha pasado, pero gracias a ellos, no, no hirieron a nadie. Pero, pero, ¿y qué tú? Pero cuando tú dices, Domingo, el Gagá, ¿tú te fue al toro? Sí, el toro. ¿El toro andaba adelante? El toro, el toro era hasta un cero de ahí. sí, era bueno. Y cogió el machete, para su perro, para tiró un perro, chocó el machete en el suelo, entonces ahí se armó la juidero, pero el toro era mayor también, ¿o no? No, el toro lo conocí tocando tambú. yo pensé que el toro, al de Lidia yo lo vi una vez que se vio al de Lidia. Yo pensé que era, que era mayor, mayor Gagá. Yo sabía que él tocaba, pero no sabía que él, que, o sea, yo sabía que él era mayor, pero no sabía que nada más él tocaba. Él ha sido de toro, pero yo más lo conozco más. Ok, pero gracias a Dios ese día no pasó nada, que lamentar hoy en día, ¿verdad? No, en ese episodio de la ceja. Y, y cómo, cómo era la historia en ese tiempo? Por ejemplo, eh, el gag de la ceja, vamos a decir, no vamos a especificar más el gag de la ceja, porque era el gag de la ceja, que más tú salías. Sí. Pero, llega el gag de la ceja, veían otro gagá, cuál era el formato, qué había de diferente, para que la persona no pelearan, o peleaban, ¿cómo era? El magique, ¿qué es lo que hacían? Ellos ponían toro blanco alante, ¿sabes qué? En la ceja siempre había americanos, por todos lados, el Lulú llevaba muchas personas, Roldán llevaba mucha gente, y siempre decían, la bandera blanca alante, por favor, y apoyaban la bandera blanca, así todo el tiempo, es paz. La disputa Antonio la hacía también, paz, la bandera blanca es paz, la roja es pleito, el azul, el azul es picante, pero la blanca, por el tiempo le da paz, si puya la bandera roja, hay problema, hay problema, ese día fue para que, un Lulú hacía la bandera roja, si tú le hacías así, la bandera roja, hay problema, que usted está buscando, play, hay problema, ok, pero entonces, nada, volvemos aquí de nuevo, luego de ahí, de la ceja, tú pasas a Santa Marta, a donde la guelta, verdad, que hacía gaga, señores, para los que no saben, la guelta, hacía gaga, ya se retiró, ya simplemente, ahora participa, apoya a algunos gaga, y así sucesivamente, la última vez que yo bailé con la gueta, ella salió con cuatro guagua blanca, cuatro metros, y ella salió en su jipeta, y ella, yo quería estar pequeñita, y esa niña así, y eso es, y güey, recogido otra banda, y güey por todos lados, cuatro guagua, de la blanca, ella contrató en ese entonces, la última vez que yo salí con ella, pero ella no me hicieron nada, de ahí, fui a bailar, a donde morir, a donde morir, a donde morir, lo que más me gustó, es cuando, la gente iba pasando, eh, una iglesia encendido, Moreno hacía así coladillo, eso es lo que me gustó más, era gaga, y la gente tenía que apagar, más adelante, encendí ese gaga, ok, entiendes, un muertorio hacía lo mismo, ok, la iglesia católica hacía lo mismo, saluda Moreno Criminel, saluda Moreno Criminel, señores, eh, ok, ya tú, hiciste tu recorrido, ¿cuál fue el último gaga que tú bailaste? que bueno, usted tiene buena memoria, siempre le lo felicito ahí, gracias, 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 eh, salí en el gaga de San Isidro una vez, salí en el gaga de San Isidro, el gaga, por primera vez que el gaga de San Isidro hizo un gaga, es el 2000, tú saliste en el gaga de Monifé, sí, tú bailaste ahí también, 2018 lo tengo aquí, ok, ok, salí en el gaga de Monifé, sí, y cuando bailé el gaga de Monifé, en la realidad, todo el mundo tiene su, su, su movimiento, su estructura, tú vas a buscar, ven, dame a buscárselo, ¿dónde está? ¿en galería? en galería, ok, usted lo puede buscar, yo te lo envío ahorita, está bien, sí, y qué, qué sucedió, entonces ahí, tú sabes, con esa trompeta, que la trompeta es una, matatra, durísima, entonces los morenos, yo le tiraba uno tono, que ellos decían que yo lo tapaba a ellos, si una mujer se paraba al lado de ellos, yo me miraba a mí, no le hacían caso a ellos, entonces yo me, hay muchos de ellos que me fuesteaban a mí, y pasaban de una persona, les pegaba ese por base, claro, pues un día hay tío, peligroso, ellos andaban con polvo en ese tiempo? siempre, siempre, esos son los compitos ahí, tú sabes, ok, desbloquearlo por favor, eso es lo que más, eso es lo que más se hace, ok, ya, para nosotros no, no atacaste mucho, ahí vamos a terminar, ok, tú tienes, tú tienes mucho compromiso, veo, tus hijos y esas cosas, no, no, pero antes, antes que nosotros culminemos, eh, antes de tú, entrar a gaga de nuevo, tú diste una pausa, y te convertiste, ¿qué sucedió? bueno, yo te vi a las 12 del mediodía, con una biblia en la mano, y en el sol, en la realidad, ¿qué fue lo que pasó? en la realidad, eh, eso es algo, ah, míralo ahí, ok, que lo vemos ahorita, ya, es, en la realidad, ya tú sabes, mi primer bebé, ajá, y tú sabes que, te dio muchas complicaciones, claro, mi primer bebé, entonces, me ha sido, un niño que no ha sido enfermoso, ajá, yo trabajando, y me levanté por la mañana, y vi un gato, vi un gato, en la puerta, y cuando, el gato se me queda ahí, yo tengo que pasar de estar el gato, y el agua, que la mujer se lavó las caras, el agua de orines, y el agua de tu sabe, agarré, se lo tiré al gato, en vez del gato, coge la calle, cogió el patio, y yo vivía, pero la difunta tina nina, vivía ahí, ella era, mambosa, tú sabes que, ahí decían siempre que era, vaina mala que había ahí, pero eso era como enviación, ajá, al fin, fui a trabajar, cuando salí, de mi trabajo, le estoy contando, este mismo niño, que usted vio ahorita, que no es bueno, de pasar en la cámara, cuando salí de mi trabajo, le estoy diciendo, mira lo que sucedió, el niño estaba en lo mismo, el niño cogió un pedazo de vídeo, de cerveza, un vídeo verde, y el niño de dos años, ya comenzó a moler vídeo, mi hermano, que, claro, por eso que usted está aquí, ahí es que está lo bueno, el niño comenzó, a moler vídeo, pues ya me había pasado, lo que me había pasado, allá en San Isidro, pero eso son cosas, que me pone para que, no, entonces el niño, comenzó a comer vídeo, y yo no se lo celebré, tengo para decirle a ustedes, en todo, en que nosotros estamos ahí, pero siempre, decimos, la entrada y la salida, tú sabes lo que es, ¿verdad? papá Dios, que te cubre la entrada y la salida, tú sabes que, en todo hay que mentar a Dios, y nosotros, adoptamos lo malo, pero sabemos que, papá Dios está ahí, oh, pero yo le estoy contando eso, a la mujer, que yo vi, y el niño agarró un vídeo, y comenzó a comer su vídeo, y yo no se lo celebré, me asusté, y le hice así, lleno de sangre, Paulino, lleno de sangre, y dije, bueno, no aguanto eso, entonces me van a agarrar, en el lado más débil, eh, llegué en el trabajo, la gente me dijeron, voy a orar por ti, te va a convertir, yo le dije que no, hermano mío, cuando yo, cuando yo salí del trabajo, al otro día me asusté, estoy durmiendo, entonces veo, que viene un tinaco, grande, no es sueño, lo del gas, es realidad, lo que el niño estaba comiendo, es realidad, pero ahora que estoy hablando, de un sueño, lo del gato, es cierto, entonces vi que viene un tinaco, bajando, un tinaco grande, encima unas cuantas mujeres, que estaban ahí, y cuando el tinaco viene bajando, le quítase de ahí, que le va a caer arriba el tinaco, y cuando me embaló huyendo, el niño hizo así, cuando me embaló huyendo, yo vi que, me embaló huyendo, cuando miré que me embaló huyendo, viene un toro así, con los cachos así, atrás de mí, oye, viendo un toro con los cachos, atrás de mí, ponerme la gorra, que estoy medio carlos, entonces, eh, cuando yo vi que ese, ese muy bien encima de mí, así, veo un blog, de sobró relleno, de concreto, se lo tiré, no era tan grande el toro, lo vi grande, y cuando le tiré así, no era tan grande, era rojo, lo vi blanco, me entiendes, mi hermano, entonces, eso me llegó a convertirme, pero cuando tú, te conviertes, la pastora me, me llamó, me convirtió, yo le expliqué lo que estaba pasando, cuando me quemaron los pañuelos, al quemarme los pañuelos, ese día, me convirtió, comenzaron a predicar la iglesia, dijeron, mira, tú sabes dónde está el enemigo tuyo, el enemigo tuyo, está en la casa, hay que te va a combatir el enemigo, y yo no sé lo que llama cristiano, y usted tiene que aguantar, si es de una vez, yo estoy en el evangelio todavía, pero el evangelio no es como usted piensa, tiene que seguir de doctrina, tres meses y pico ahí, dando rodillas, y predicando, y tranquilo, sin doblar, para tú poder, dar un testimonio, como este señor, que llegó con su vehículo, y con esos seguidores, que se le agradece mucho, y tenemos una hora, hablando, de acuerdo, eso se le agradece muchísimo, entonces, dije bueno es fuerte, cuando llegué en la casa, la madre de mis hijos, la vi así, me dijo, yo te voy a hacer ver, yo voy a estar con fulano, todavía tú vives con fulano, tú vives con la mujer que tú vivías, tú no sabes de esa mujer, tú vives con ella, no me ha dicho el nombre de mujeres, que es el malo también, que yo sé de eso, entonces cuando, ella me ha tuveo con la mujer que yo vivía, pero te voy a hacer ver, con el hombre que yo vivía, me jugaba la baite, yo saliendo de la iglesia, con la biblia en la mano, hermano mío, agarré la vida, lo puso a un lado, tú sabes, eso bajante, que bajan, tú también mi gente, el que está por si no se endereza, agarré el bajante, le di como seis rendazos, tú sabes, después de esa mujer, en vez de ahí, para el cuate, si tú, si hubiera ido para el cuate, estuviera preso todavía, te guardas la madre, de un rendazo, hoy se fue para un grupo a matarme, cuando se fue para un día, amigos míos, que están progresando, que Dios lo ayuda, el señor alias también, y Dios no, comenzó a trabajar, el hombre sabe, el hombre dijo, paul, paulo, no, no, no vamos a arreglar eso, yo no voy a trabajar contigo, no es que yo tengo nada, es que yo siempre ha sido así, con el amigo mío, dice alias, no, no voy a trabajar contigo, no voy a llamarlo para dar un consejo, hay que no es, si tú tienes hijo, como tú no lo puedes matar, entonces, y ahí, fue que alias habló con esa mujer, cuando, yo soy cristiano, tú estás cristiano, y tú no sabes nada todavía, ella se está llamando, ok, esa mujer fue, yo siendo cristiano, le di golpe a la mujer, pero no me ha descarriado, pero me estoy descarriando por eso, ya que le di golpe, yo fui cuando la pastora, le dije lo que pasó, que le di, y oraron todito por mí, hicieron una oración, y mandé como dos, tres pastores, dormían dando una, una predicadora que, que a su familia, la mujer no fue para la policía, mira mi hermano, por eso estoy vivo, estoy preso, si ella va para la policía, por el género, estoy preso todavía, no se lo encuentro, y si yo le estoy diciendo, si usted tiene sed, tiene sed, después nos arreglamos, y nos hicimos a mitad, le volvimos por los muchachos, tenemos que tirar para adelante, fui para igual, un gran encendido, me fui por Guaymarte, para poder llegar, siendo yo cristiano, cuando fui para Guaymarte, domingo un dana, pero de que fui te a visitar, Guaymarte, pero tú lo que quieres ver, no es que sea de lejos, pero, para no me cae la cosa, Morón también, lo majestuoso, no quieren que tú bailes, llegar con ellos, porque por la trompeta, tú le tapas la trompeta, ok, y Morón también dice, yo soy amigo tuyo, si tú vas a salir conmigo, tú puedes salir, con tu pañuelo, porque Morón, te sabe que yo se baila, yo te acepto con un pañuelo, pero con la trompeta no, ok, y yo tengo mi respeto, yo no puedo hablar mal, de ninguno, si tú hablas mal de un presidente, tú estás preso, tú tienes problemas, tú me entiendes, por donde voy con tu bolada, yo te acepto con los, entonces, que sucedió a partir de ahí, yo te acepto con los pañuelos, te fuiste con los pañuelos, no, los pañuelos ya lo habían quemado, ya habían quemado el pañuelo, yo metí en mi evangelio, ok, pero ya de ahí, mezclea una cosa con otro, papá Dios, usted que sabe, mezclea una cosa con el otro, cuando llegué, cuando me fui, me fui al güey, yo me descargué, me fui al güey, a pedirle la gracia misericordia, porque no, dicen que no, porque cuando tú pides algo con fe, te lo dan, yo le pasé la mano, a la Virgen de Altagracia, así, y le dije, yo quiero, yo quiero un varón, quiero que me ayude con un varón, me dio el primer varón, y he visto muchas pruebas, por eso, que tuve que yo, tuve que retirarme ya y por eso, y más que yo encontré, que los mayores dijeron, no lo quiero, la trompetita de la romana, no lo quiero en el de acá, y moro también agarró a mí, paul, los muchachos no te quieren ahí, y tú sabes que yo, no te quieren, no quieren la trompeta, no quieren la trompeta, porque tú lo tapa, porque yo no, como esos tigres tocan, como de aquí, al parque, yo no aguantan, la energía que tienen ellos, yo toco para mi mal nada más, y voy a hacerlo mayor toco, seguimos, ya sé, ya sé, ya sé, entonces, yo le quiero tener una entrevista, pues bien hermano, un saludo muy especial, al señor Morantayá, también que ha crecido mucho, y tiene mucho, tiene muchos, seguidores, y sabe que yo no estoy, hablando mal de él, pero hay que decir las cosas como son, entiende, entonces yo dejaba el gaga, ya el último, ya que yo bailé, andemos ahora, para terminar, he dejado el gaga, porque los seguidores, lo que yo hago es, tocar, tú te sientes un animador, de los gaga, tú no puedes llegar con esa lesa, que usted vino a entrevistarme, entiende, ¿qué marca es la máquina? Es Rooney, Rooney, ok, entonces yo, ahora lo que yo hago, para terminar, yo toco batón ballet, antes de nosotros, tocar el tema de batón ballet, que ya, vamos a cerrar, me gustaría también, que tú cuentes, porque, cuáles eran, cuáles eran, antes de tus descarriantes, tú sabes que tú, yo te vi, yo, yo quisiera que tuviera mano, mira, tú tienes fotos por ahí, para que tú me mandes, por eso va a ser la portada, míralo, no, no, fotos, fotos tú de la bilbia, ah, yo lo voy a buscar en gueto, que tú la subías, mi hermano mira, en el medio del sol, él se hincaba, con la bilbia aquí, y el solazo dándole, fiel, que te llevo a descarriarte, te acabo de decir, que la madre de mis hijos, me dio a mí, te guase, fue ahí que tú te de, porque te guaseber, porque la pastora me había dicho, en tu casa, es que está el enemigo, te guaseber, que bueno, mira usted, un buen entrevista, te guaseber, te guaseber, guata, cuerpo de mis hijos, y no vivía con él tampoco, voy a tener hijos conmigo, te voy a hacer, le voy a dar el agua bebé, a usted, y ahí fue que eso te la vi, tú sabes cómo anda esa tabla, esa tabla me quiere meter allá, yo ya yo podía estar preso, entonces, si ella coge, para la policía tuviera preso, te digo, para que usted me entienda, entonces yo, él cogió para llamar de alias, por alias, estoy suelto, está suelto, gracias a la misericordia, bro, entonces, ¿por qué ahora, tú no decides, seguir bailando cagada, porque tú no querías seguir? bueno, si lo bailan, tú sabes que nosotros, los flaquitos, lucen mucho, ahora el que tiene sus pasos en los pies, eso es algo bueno, porque yo sé lo que voy a hacer, pero ya nosotros, tú sabes que te puedes agachar, y más que tú ves que nosotros bailábamos, el galeante por armonía, que bailan de moreno, y moreno le gustaba la trompeta, a él le gustaba el coro mío, y yo no tenía que salir, y ahí va a bailar por otro lado, entonces yo tuviera de moreno, de bt, y tuviera bailando, pero yo fui a bailar en San Isidro, pase a otra escala, tiré a otra zapata, meterle blog, andé ya, yo tenía un blog hecho, y ya iba de dos niveles, allá en el Seigo, entonces yo, si no me dicen, mira vámonos para tal sitio, ahora me viene a buscar, vámonos para tal sitio, a hacer un coro, yo no voy. Pregunta que te hago, tú sabes ya, con la exigencia que hay, que anteriormente, tú dices que en el ochenta y pico, ya los músicos cobraban su dinero por tocar, ahora yo te hago una pregunta, tú como mayor, si una persona te llama de gratis, tú te vas por amor al arte, a este tiempo. Qué buena pregunta, el señor Beno me dijo a mí, Tolete, yo te necesito, que tú sabes que usted, primera vez que yo fui, toque el gagá, lo toqué, por usted allá de Santa Marta, esa gente me conocieron por ti, y yo voy a hacer un gagá, y va a, este es el muchacho de Quiqueña, no le voy a meter el nombre tampoco, va a ser el jefe del gagá de ahí, yo quiero que tú vayas, a tocar conmigo, que me ayude, que me apoye, yo puedo ir para cualquier gagá, ahora mismo, ando con usted, hago un coro, pero un gagá, yo no me meto con compromiso, yo tengo esa, yo tengo ese trombón, tengo ese trombón, es el trabajo de ese trombón, el trombón suena algo muy diferente, porque yo toco, un ejemplo, batón valet, ahí tengo yo, es un pilón de yo más a mi maíz, oh, para que eso, ese pilón de yo más a mi maíz, cuando yo quiera hacer un chacá, a un chacá, ese pilón tiene historia, ese pilón salió de allá de casa de campo, cuando busqué ese pilón, vino Cristiano entrevistarme aquí, dijeron, usted lo que, tiene a todos los jefes, metió un pilón de mentira, mentira, el que tiene el corazón bueno, no hace eso, yo busqué ese pilón, porque de raíz mi mamá, mi mamá me crió comiendo chacá, ok, y cualquier día de eso, yo le voy a hacer un chacá a ustedes, para que aprueben el sazón, ok, dale bro, danos la demostración, tú le estabas mandando un mensaje a Venus, que él va a ver la entrevista, si, el señor Venus, se sintió muy feliz, contento conmigo, porque, él, decía que él, su papá no lo dejaba salir, el señor Betoní, no le dejaba salir ningún gagal, pero, el tolete me dice, Venus, el tolete, me sacó de ahí, me llevó para allá, pan de Santa Marta, de Santa Marta, y ahí, me contrataron, ande, ande Olimpia, y de ahí, se hizo, un mayo famoso, enseñaron, los muchachos también, los Sanboy, también, a tocar con ellos, es lo que yo quiero que se unen, todos los músicos, unen, se unen todos los músicos, no se jaden uno con otro, eso es lo único que le puede decir a ustedes. Ok, bro, antes de nosotros culminar la entrevista, y que tú nos dé una demostración, quiero hacerte una pregunta, ¿cómo tú, de bailar gagá, tú llegas a animar al equipo de los toros? ¿Cómo se dio eso? Bueno, usted sabe que yo, ha sido cuando, Julián Dian era, la eco humana, el 94-95, el oblige, estaba siempre con mi trompeta, buscando, buscando, ya tú sabes, buscando cámara, y apoyando a mi equipo, y, un día había una harinita, y venía bajando, y tuve el mundo un bollo, ese día, el viejo que estaba, hay uno que estaba abajo de mí, ese murió, el día que ganaron los toros, el día que ganaron el primer campeonato, contra la Zagra, no fue, sí, llegaron gente, llegaron gente, pasan los públicos, con pies partidos, y todo, de esa vez, estoy yo en los bleach, y, y nosotros hicimos una comparsa, que dice, en la letra, aquí todo su motor, y, cuando veo, eso se ve muy bonito, ayer los bleach, ve este y buscamos a esos muchachos, y creo que es el 2006, 2006, casi 2007, no fue a buscar, ayer los bleach, y me ha quedado ahí, con los muchachos, tocando, uno toro, la toro van, le dicen a la verdad, la pote van, señores, paul, tú, que 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 algo, tú eres presidente, que cargo tú eres, yo soy el rey de la trompeta, me puso, me puso un bravo, pero no es que yo se tocan, yo lo que estoy, hociando ahora, para tocar, el trompeta, para tocar, un saxofón, que dice, caña dulce, caña brava, caña dulce, mamá, caña brava, damungajo, mamá, de tu caña, damungajo, suéltalo musicalmente, vamos señora, a tener una demostración, en yapaco, ay, coño, ya tú sabes, pero con el trombón, se hace mejor, si, y que tipo de instrumento, es este, es un trombón, ok, tú sabes, que ese tiene su ritmo, pero este tiene otro ritmo, y con este canto, cumpleaños también, cumpleaños feliz, dale a ver, dale a ver, cumpleaños feliz también, vamos con la palma, cumpleaños feliz, ay, ay, coño, yo creo que está más que bien, tú tienes algo más que decir, no, yo creo que ahí mismo terminamos, ahí mismo terminamos, manito, quiero dar, gracias por la oportunidad, otra vez, un saludo, para los historianos, un saludo muy especial, para el señor Giovanni, gracias, que tuvo esa gran oportunidad, de venir a casa, a hacer esa gran entrevista, nos sentimos más que orgullosos, estamos en ese pejado aquí, pero nosotros, de hoy a mañana, papá Dios nos va a ayudar, a seguir bendiciendo, Paul, antes de que culminemos, escúchame, para contrataciones, tú sabes que tú tocas en Batum Ballet, tú tocas en cumpleaños, y un sinnúmero de cosas importantes de aquí, fuera bueno tú dar tu número de contacto, el número de contacto, es 809, 391, 2906, repítalo por favor, 809, 391, 2906, entonces, para terminar ahí, le tiro así, va en la calle de noche, va en la calle del día, va en la calle de noche, va en la calle del día, lo dice conmigo, lo dice conmigo, bueno, gracias hermano, por la oportunidad, bendiciones, nos despedimos, en el nombre de Dios, y gracias Paul, por la oportunidad, gracias, gracias, bendiciones, bendiciones a cada uno, gracias hermano, que nosotros vamos a tirar para adelante, y mi gente, no importa, que sea la calidad, si es cristiano, le hacemos a los cristianos, y esas son las razones, si, esas son las razones, que nosotros, no podemos, tal, bailando en dos aguas, tu me entiendes, si, nosotros no podemos bailar en dos aguas, pero que tipo de música, tu le cantaría a un cristiano, a un cristiano, si, señores, gracias Paul, gracias, bendiciones, nos despedimos, rompe, rompe,